¿Qué te pasa chiquillo qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve mi salón será muy triste La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Yo voy a ir más ¿Qué? Buenas tardes, señoras y señores Buenas tardes, Pedrito Este es Pedrito Fernández Que se llama Pedrito porque se llama Pedrito, pero lo de Fernández ya tiene otra historia, ¿no es así? ¿Cómo te llamas realmente? ¿Cuáles son tus apellidos, Pedrito? Mis apellidos son Cuevas y Cobos. ¿Cuevas y qué? Cobos. ¿Cuevas y Cobos? ¿Y tu nombre de verdad? José Martín. José Martín. ¿Y por qué, llamándote de una manera, te llaman todos de otra? ¿Cómo? ¿Por qué te llamas Pedrito Fernández? ¿Por qué te llaman todos Pedrito Fernández si no te llaman ni Pedrito ni Fernández? Bueno, es que cuando yo empecé a cantar, pues, yo, cuando yo empecé a cantar, había un cantante que se llamaba José Martín, pero no tenía mis apellidos, ¿verdad? Entonces, mi padrino Vicente Fernández, de primera comunión y de lanzamiento a cantar, pues, dijo que ya había visto, que ya había uno. Entonces, me dijo que si me cambiaba el nombre y yo dije, pues, que sí. Entonces, me dijo que si me ponía Pedrito Fernández, Vicente Infante, o uno de esos dos, ¿verdad? Entonces, yo escogí Pedrito Fernández porque ya había un José Martín. Muy bien. Dices, cuando empezaste a cantar. ¿Y cuándo empezaste tú a cantar? Cuando tenía seis, siete años. Esto hace lo menos tres o cuatro, ¿no? Sí, pero profesionalmente tengo dos. Profesionalmente, tan solo dos años cantando. Y ha vendido cientos de miles de discos en todo el mundo. ¿No es así? Sí. ¿Cuál ha sido la canción que más éxito te ha brindado? Pues, la de la mochila azul. Fue muy bonita y vendió mucho. ¿Existe esa chica? ¿Existe la chica de la mochila azul o es simplemente una historia para una canción? Sí, nada más. Nada más la canción. ¿Y dónde está el colegio? ¿Qué haces aquí? ¿No hay escuela ahora en México? Sí, sí, hay. No más que cuando vengo a trabajar para acá y para todos lados, no más pido permiso por una semana. Depende de los días que dure en la parte en que voy a trabajar. ¿Y cuándo regresas a México? Cuando regreso a México, pues, llego y estudio lo doble que perdí. ¿De verdad? Sí. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué quieres estudiar cuando seas mayor? ¿Qué te gustaría ser? Doctor. Doctor en medicina, ¿de verdad? Sí. ¿Más que cantante? Pues, las dos cosas son bonitas. Eso sí que está bien. No hay nada mejor que un cantante con éxito que además es doctor por si las moscas, que en este negocio del espectáculo siempre hay un por si las moscas. Pedrito Fernández, ¿qué vas a cantar ahora mismo? Bueno, ¿te has dado cuenta hoy que tenemos una audiencia infantil bastante notable? Mira, para allí, a tu izquierda, tenemos nenes, tenemos chicos, chicas, montones de chicos y chicas, porque hoy, señoras y señores, el principio del programa está completamente dedicado a ellos. Ellos van a ser los protagonistas, no solo los protagonistas receptores de las canciones que este chavalillo que está aquí de 10 años les va a dedicar, sino que van a ser los protagonistas de los juegos, de los concursos y de todo lo que pasa en la primera hora del Fantástico 80 de hoy. Así que, Pedrito, ¿qué vas a cantar ahora? Pues, les voy a cantar una canción bonita. Espero les guste. Y no le voy a decir el nombre para ver si les gusta. Pues, muy bien, no digas el nombre. Pedrito Fernández, bienvenido de nuevo a España. Este es tu público. Hoy cumple un año mi padre de andar en el otro lado. Dejó solita a mi madre y el hogar abandonado y no sé cómo avisarle si le tomen el mandado. Aunque yo soy muy pequeño, alcanzo a ver sus errores. A la mujer y al caballo les hace daño el olvido. El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido. Y algunos en el otro lado se andan pasando de vivos. Si los avientan por Texas, dan vuelta inmediatamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!